Mi nombre es Carlos Soto, el tema es inédito y se llama Volver a Volar. No saben a dónde va, camina en contrarreloj, viendo las manecillas pasar, en menos de un suspiro la vida se va, camina en contrarreloj, sin ver un poco más allá, olvidando lo inmarcesible que la vida te da. Disfruta tú cada puesta de sol, el pasar de las nubes jamás es igual, volverás a soñar. Recuerda que la felicidad suele estar en las cosas más simples que la vida te da. Qué triste vivir así, perdiendo la ilusión a volar, dejando solo los sueños para la infancia, pensando en qué ridículo sería volver a imaginar. Camina en contrarreloj, viendo las manecillas pasar, en menos de un suspiro la vida se va. Camina en contrarreloj, sin ver un poco más allá, olvidando lo inmarcesible que la vida te da. Disfruta tú cada puesta de sol, el pasar de las nubes jamás es igual, volverás a soñar. Recuerda que la felicidad suele estar en las cosas más simples que la vida te da. Escucha una canción, tal vez ahí puedas encontrar el reflejo de tu alma en ese meditar. Y sonreirás.